¡Aplausos! 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 Seguiremos con la misma idea, ya la etapa anterior, es decir, hace 10 días que estuvimos o más de 10 días que estuvimos acá, lo hicimos de muy buena forma, fueron días que se aprovecharon al máximo y lo empezamos a hacer otra vez. La otra, la segunda pregunta es si la selección es abierta, siempre es abierta, pero es muy difícil estar rotando valores solamente por decir. Hay jugadores que se han dado su rendimiento aquí en la selección, lo que le han ofrecido a la selección en un terreno de juego, la cancha, gracias a eso ellos se han ganado en una permanencia. Tampoco hay un universo tan amplio de jugadores en nuestro país, aquí en Australia, como para poder pensar que podemos estar rotando cada vez que convocamos a uno. Lo llamamos nuevamente a los jugadores, ¿no? La idea es tener un record desde mi punto de vista. Volvemos a traer el único grupo, es el único cambio que hay en la institución de Tamaca para esta ocasión, la salida de Novoa. Por ahora solamente no viene a la convocatoria Silberto Valles, como se llama, hay una lesión que viene desde el que fue convocado la semana, hace 15 días. Por lo tanto, estamos bien, estamos completos, solamente no está él. Seguramente vamos a tener cuatro días de muy buen entrenamiento, de volver a insistirle a los muchachos la importancia que tienen el venir acá para nuestra preparación hacia la eliminatoria. Bueno, sabemos que con ese tema de la pandemia ha pasado muchísimo tiempo, las cosas a veces se frían, y eso es importante volverlo a tocar con los muchachos. Es decir, volvernos a reactivar en todos los sentidos, no solamente en el aspecto turístico, físico, sino también en el aspecto mental. Saber la necesidad, saber la necesidad que tenemos de tener buenas actuaciones en marzo, para mantenernos, lógicamente, con la posibilidad de poder llegar primeramente a la distancia del octagonal. Yo lo he dicho, no tenemos mucho margen de error, ninguna selección tiene mucho margen de error para estos partidos. Hay que pensar en ganarnos, hay que pensar en competir para ganar, y bueno, por eso es que tratamos de estar lo más, el más tiempo posible juntos con los jugadores para prepararnos adecuadamente. Bueno, la mayoría de los jugadores fue actividad ayer y este fin de semana. ¿Cómo están en la parte física? ¿Y si has estado haciendo las peticiones para llamar a los, que están en el exagero, los legendarios? Porque ya acá se va a hacer la fecha viva a final del próximo mes. Sí. Físicamente el grupo está bien, lógicamente yo tengo que recibir el informe del doctor, el informe técnico para saber condiciones bien, pero yo confío en que todos estén bien, todos vengan sin problemas para poder trabajar bien. El único que repito, no se presentó es Gilberto Valles porque hay un problema muscular desde hace tiempo. Trataremos de, lógicamente cumplir nuestras expectativas para esta concentración. Los muchachos normalmente entrenan con muchísimo entusiasmo. Siempre es bueno estarles recordando, alertarnos, para que tengamos la importancia que tienen estos días para que nos sirva en cuanto a preparación hasta que se alinean a todos. Licenciado Cristiano Peñal, te diré el saludo. Profesor, buenos días, también a Kevin y también a Maradena. Profesor, ¿unos cómodos para usted ir a jugar después de ir a estar aquí a la iglesia de Cucataclán? ¿Ustedes días después, unos cómodos para usted ir a la isla de Cucataclán, a la isla de Cucataclán y evitar ese viaje largo, misterioso, hasta la isla de Cucataclán? Bueno, creo que sí, ya he llegado en dos ocasiones a jugar contra Cucataclán allá, a la isla de Cucataclán y sabemos lo complicado que es el traslado hasta allá. Es un viaje pesado, que desgasta a los muchachos. Por lo tanto, el que se abra esta posibilidad de jugar este partido en la Sáu, me parece, y según los informes que tengo, me parece que es bastante conveniente. El desgaste es menor, la forma de viajar es más práctica. Entonces, bueno, si es así, qué bueno, qué bueno por los muchachos, de los jugadores, que tendremos la posibilidad de que no se desgace tanto en el día. ¿Dicencio de Ricardo de Coguera? ¿Podemos preguntarle si habrá alguna sorpresa en algún computado originario? Bueno, el tema de los originarios, vamos, estamos evaluando hasta dónde valga la pena. Se va a llegar a algún jugador que lamentablemente no está en su actividad, aunque, tómicamente, sabemos que hay jugadores que lo confieren. Tienen ya una experiencia vivida en temas de eliminatorias, y siempre la experiencia es buena. Pero por ahora estamos pensando en la base, la base que lo estamos haciendo, la base de este grupo, sea justamente jugadores locales. Entendiendo, vuelvo a insistir, que muchas veces nuestros jugadores originarios no están teniendo actividad, no están participando, y eso es una desventaja, ¿verdad? Porque no hay cómo estar activos jugando permanentemente, porque eso es lo que te permite elevar el movimiento, llegar a tu selección para aportar y para ayudar. Entonces, es una situación que estamos evaluando para hasta dónde valga la pena traer a algunos originarios o por lo menos. Bueno, comentanos, ¿cómo te encuentras en la parte física y también si este cambio de posición que has tenido en la alianza de tu club también ayuda para poder tener mayor inclusión o mayor variante para el profesor de los Juegos en la selección nacional? Muchas gracias, al menos en mi, bueno, en mi cambio de posición creo que en el equipo se me dio la oportunidad de jugar de volante. Gracias a Dios hemos estado bien en las cosas, hemos dado goles importantes en el equipo y yo tratando de hacer las cosas bien, la confianza que el profe Tirana me ha dado. Pero bueno, creo que en la selección, como ustedes ya saben, mi posición es lateral derecho, creo que ahora sí, si me ocupará o tomará esa perspectiva de poder jugar de volante, yo estoy aquí, pero que como lateral y yo no voy a cumplir con eso, tratar de siempre estar a la lectura de la selección y siempre hacer las cosas bien. ¿Y si hay algunos que se caer? ¿Me recorremos de tanto tiempo, Brian, fuera de la selección, como siempre hace esta nueva iniciativa, ¿sabemos que es una responsabilidad enorme para presentar a todos los jóvenes? Feliz, feliz de estar acá una vez más, porque es el objetivo de todos nosotros, poder ser presentada en la selección, poder representar al país, porque es lo que uno siempre quiere, hacer lo mejor en su equipo para poder estar acá. Uno siempre quiere estar acá, siempre hace lo mejor en su equipo para poder estar acá y yo estoy ausente por lesión, por distintas cosas, pero bueno, ahora gracias a Dios estoy en la selección y espero lo que da lo mejor de mí y como ya lo dije, estar siempre a la altura de la selección, pero es así como es. Nada más preguntarte sobre el rival que te mostré en la eliminatoria, ¿cómo te sentiste el efecto de la altura de la Sauron? ¿Cómo te sentiste el efecto de la selección? ¿Cómo te sentiste? Complicado, complicado, lo que creo que ya se ha demostrado que por más que en el papel se diga que son selecciones menores, dentro de la cancha son 11 contra 11 y han hecho muy buenos partidos. Creo que es lo importante lo que nosotros podemos hacer, lo importante es lo que esta selección haga, creo que va a ser bien estos días y que podamos trabajar lo mejor posible y la cosa bien el grupo está con esa gana de poder empezar de poder despejar ese partido y después de ganar bueno, comentanos también como estás sintiendo todo desde adentro esa lucha por atitular con la selección nacional, sobre todo porque ha tenido actos más importantes en este último campeonato con su club, ¿cómo pasa? Sí, mira, este, tener guardia siempre he pensado que la competencia es buena y acá sin duda lo va a hacer porque tengo agentes, tengo a veinte que son porteros totalmente se podría decir mucho más experimentado que yo pero bueno, yo vengo aquí a competir a hablar a lo mejor de mí para ser tomado en cuenta así que la competencia en los tres, estoy seguro que será muy buena, pero al final el profesor es el que decide, sabemos que Henry tiene una cuota de confianza de parte del profesor, el capichán pero bien, hay que trabajar y estar siempre al cien para la disposición del profesor de siete no se lo creo que dice Henry parece que también la lucha se ha puesto fuerte en tu tipo no solamente en selección nacional ha contado que tiene dos guardametas muy capacitados con mucha experiencia también en selección pero también en nuestro equipo esta lucha sana no para si mira si mira bueno para Kevin hablando de mi persona siempre ha sido una lucha constante donde quiera que voy peleando el puesto ya sea que esta noche en selección siempre ha tenido ganas de porteras ahora es un equipo que se ha tomado la decisión de estar votando pero eso también es bueno para la competencia yo soy una persona que siempre se entrega al máximo en cada juego, en cada partido en cada entrenamiento para poder ser ser tomado en cuenta y eso lo voy a seguir haciendo al final son los profesores los que decir así que como te repito la competencia sana siempre es buena Siguiente pregunta Nada más preguntarte por los protocolos de COVID que se te van a implementar allá cuál es tu apreciación sobre esto de viajar allá el pasado y cómo te hace un día respecto de ese tema Sí, creo que es un tema bien complicado para la mayoría porque sabemos que estamos en una pandemia mundial algo que está afectando al nivel global pero bueno son compromisos que tenemos tenemos que afrontarlos y espero que que los protocolos sean buenos y sean los correctos para poder afrontar esta eliminatoria que seguramente es fácil no hacer pero esperamos estar a la altura ¿cuál es la pregunta? Dos consultas que vienen bueno ya están comenzando ustedes a analizar a estudiar los rivales que vamos a tener en la eliminatoria en esta primera ventana del fechaquipo de marzo y la otra consulta ya tienen ahora como preparador del poder a San Fidel con Raúl ¿qué aspectos está tratando de reforzar él con ustedes para hacer mucho más fuerte la posición de la materia? bueno continuando a la primera pregunta si ya tenemos ya sabemos como 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 porque son partidos que vamos a tener sobre todo que ya pareciera que ya lo conocemos de bastante tiempo hemos tenido como hay dos veces así que ya sabemos sus características sus virtudes y también sus efectos y sobre la otra pregunta siempre tratamos la manera de trabajar efectos específicos de porteros temas de reacción temas de negociación temas de intensidad temas de intensidad hay un profesor que le guste mucho la intensidad la motivación y eso es importante para algunos de porteros así que vamos trabajando bien y esperamos que lo bueno de que nos toque ya la eliminatoria estar preparados y y y Gracias por ver el video.